Una ley incompleta donde no proteja el 100% de los animales, no podemos aplaudir eso. Así de contrario la nueva ley del bienestar animal se muestra la portavoz de la protectora de animales, Sara. Una ley aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez que presenta normas llamativas como no poder comprar ya ni perros ni gatos ni hurones en tiendas o no poder dejar más de tres días solos en casa a los animales de compañía. Para la protectora Sara esta ley es claramente incompleta. Obviamente necesaria y desde la protectora tenemos claro que es injusta y no es completa. Una ley donde dentro de las mismas razas como pueden ser los perros quedan excluidos, perdón, de la misma especie que son los perros quedan excluidas razas, los podencos y los galgos siguen, pueden seguir siendo objeto para los cazadores utilizados como una herramienta, quedan fuera de esta nueva ley pues un millón de perros. La ley no modifica las polémicas normas en torno a los derivados de la fiesta taurina y el hacinamiento de animales en granjas. Siguen quedando excluidos de la ley de protección animal los animales utilizados torturados hasta la muerte en lo que se denomina cultura, fiestas de pueblos, lo que son beserradas y demás. También están los animales de granja hacinados y maltratados hasta la muerte, siguen excluidos de la ley. La ley endurecerá las penas por maltrato y obligará a atender mejor a los animales de compañía. Con respecto a eso hay ayuntamientos con tener el animal atado más de 8 horas, estar 24 horas el animal solo, en eso sí la ley ha puesto mano porque realmente teníamos una ley muy arcaica, la anterior ley es del año 91, estamos hablando de una ley de más de 30 años, o sea, donde ni siquiera se reconocía el mundo animal y eran tratados como objetos, entonces en eso sí que es beneficio para los animales. La polémica también ha llegado por algunos colectivos ecologistas que ven en esta ley cierta protección a gatos salvajes que pudieran ser nocivas para la flora y fauna endémica del lugar. Desde Sara no están de acuerdo. Obviamente no, obviamente no, o sea, tienen el mismo derecho, es más, no es culpa, ellos no tienen que pagar, el gato salvaje no tiene que pagar con su vida lo que ha sido una negligencia nuestra, el que no esteriliza a su gato y lo deja salir y deja preñadas a gatas callejeras y nacen tamadas de gatitos callejeros, el animal no tiene que pagar con su vida los errores de los humanos. Precisamente este asunto, el de la defensa del animal sobre la protección de la biodiversidad de nuestro archipiélago, ha sido la causa para que Coalición Canaria haya votado en contra de esta ley en la sesión que tenía lugar ayer jueves en el Congreso de los Diputados.